Gracias Amén Adore al Señor Ahí está Gracias Señor A él repetimos toda nuestra alabanza Toda nuestra oración Cuando estamos en la presencia De Dios Aleluya Gracias Jesús En tu presencia Yo soy feliz Nunca me falta Si estás en mí En tu presencia Siento tu gloria Que me satisface Y me haces vivir Espíritu Santo Consolador Tus fuerzas me ayudan Y me preparan Al encuentro con Dios Espíritu Santo Consolador Y tumba mi vida Con tu presencia Mi corazón Espíritu Santo Delante de su mamá al cielo Diga el Espíritu Santo Ven a mi vida En este día Ven a mi corazón En este día Para que todo divino Espíritu de Dios Oh Consolador Ven a mi vida En este día En esta noche La luz Madre luna Iglesia amada Deja de estar Para que puedas Hoy avanzar Pues mi presencia Te hará trabajar Y muchas almas Alcanzarás Espíritu Santo Oh Consolador Tus fuerzas me ayudan Y me preparan Al encuentro con Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Oh Consolador Y tumba mi vida Con tu presencia Mi corazón Levanta su voz Espíritu Santo Oh Consolador Tus fuerzas me ayudan Y me preparan Al encuentro con Dios Dile conmigo Espíritu Santo Oh Consolador Inunda mi vida Con tu presencia Mi corazón Porque donde está Espíritu del Señor Allá hay libertad Cuando salvan a Dios En esta noche Mi corazón Porque necesariamente Necesito tu presencia Señor Mi corazón Mi corazón Amén 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 Amén